Nací con viento, crecí con barco y a trago largo me llevo su aliento Pueblo adorado, de hombre sereno, de hombre moreno, de pelo enredado Nací con viento, crecí con barco y a trago largo me llevo su aliento Pueblo adorado, de hombre sereno, de hombre moreno, de pelo enredado Nací con viento, crecí con barco y a trago largo me llevo su aliento Pueblo adorado, de hombre sereno, de hombre moreno, de pelo enredado Yo no me voy a tener en mi lado Yo no me voy a tener en mi lado Nací con viento, crecí con barco Y a trago largo me llevo su aliento Pueblo adorado, de hombre sereno De hombre moreno, de pelo enredado Nací con viento, crecí con barco Y a trago largo me llevo su aliento Pueblo adorado, de hombre sereno De hombre moreno, de pelo enredado Nací con viento, flechito en barco, y a trago largo me llevo su aliento, todo adorado, de hombre sereno, de hombre moreno, del pelo enredado. Nací con viento, flechito en barco, y a trago largo me llevo su aliento, todo adorado, de hombre sereno, de hombre moreno, del pelo enredado. Yo no me quedo en mi lado Yo no me quedo en mi lado Nací con viento, crecí con barco Y atrás volar donde llevo su aliento Fue adorado, de hombre sereno De hombre moreno, de pelo enredado Nací con viento, crecí con barco Y atrás volar donde llevo su aliento Fue adorado, de hombre sereno De hombre moreno, de pelo enredado ¡Ay! 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 ¡Ay!